Gracias, arrancaco, a besos. Gracias, señores. Vamos a presentar. Vamos a presentar. Gracias. Buenas noches. Perdón, perdón, lo que acabo de ver es... Acabo de entrar el galán... ¿El señor es Castro? El galán es el que salió... Todo con la cola en la pared. Perdón, perdón, perdón. ¿El señor es Diego Castro tanto que hablamos? El señor es... Perdón, ha salido con medio plantel acá. Perdón, Castro, perdón, Diego, que le digo. Muy, mucha facha. Alta facha. Ex-marido aplaude acá con una boca media rara, como está nerviosa que esté acá su ex-marido, porque hace una boca media rara a Romy y le salió una boca... Tiene un aire a alguien. Por el otro lado está Mariana No, que está ahora con el Cuba también, su ex-novia. Y está acá la señorita... Muy bien, López, muy bien, Ana Laura López. Sin Martín Lieberman, que ya verla sin Martín Lieberman... Es un tema. Y el señor, muy bien, un cambio impresionante. Es un cambio... Perdón, Martín Lieberman, lo quiero, pero el señor peló alta facha. Y el señor Castro... Y ahí está su ex... ¿Sabe que está acá? Lombo, que armó. Venga a darle un beso a Castro, por Dios. Y a su ex-amiga, Ana Laura López. ¿Se llevan bien, Marcelo? No sé cómo se llevan, mirá. Qué grande. ¿Se habla? No, tremendo. Muy bien. Ah, se quieren. Bueno, estamos todos. Pongan los fideos, ¿no? Bueno, no, quédese, por favor, que ahora vamos a charlar un ratito. Bueno, ya estamos todos. Bueno, señoras y señores... Gracias, Diego Castro. Sos una divinura. Pero habla con el peluquero. No te agarró la tintura. No, no. Gracias. No, no. Mucha facha, te digo. Es el papá de su hija. El papá de su hija. Perfecto, muy bien. Señores, vamos a presentar esta noche. Se va a un...